El agradecimiento muy especial a las hermanas, a los sobrinos y al cuñado de Muscolini, y al primo de Muscolini. Hoy están en pleno acá. Nuestra preocupación es tratar en la medida de las posibilidades de saber qué es lo que pasó, no dejar en este caso que quede en el olvido como quedaron algunos casos en salto, o en el caso de las males cardinales que quedó en el olvido, pero incluso ahí, yo no sé, yo no soy abogado, pero ahí incluso no estaba el cuerpo, pero acá fue horrendo, fue a tres kilómetros de salto, hay mucho para contar, hay mucha tela para cortar, y nosotros vamos a hacer lo posible para saber algo, para que esto se esclarezca. La familia, que no es muy procliva hablar, solamente tuvo la delicadeza de acercarse al Palacio Municipal y venir a escuchar que nosotros no vamos, esto no fue un tema de campaña, incluso no fue un tema de campaña solamente mío. Daniel Bonjor, que era el candidato del Frente de Izquierda, pidió en todo momento el esclarecimiento del caso Muscolini. Yo me acuerdo que lo dijo, después no sé si a otro más, pero bueno, ahí después largamos todo. Bueno, pero tuve la gracia de que el pueblo de Salto me haya elegido, y bueno, yo no quiero que esto quede en la nada. El abogado, yo me comuniqué con el abogado anoche y me dijo que la semana que viene vamos a charlar, nos vamos a juntar, va a ser una semana bastante agotadora porque son muchas las actividades de la semana que viene, pero nosotros vamos a hacer lo posible para que esto no quede en la nada, que no puede ser que a tres kilómetros de Salto maten impunemente a una persona y que no haya nada a un año de la... casi a un año de la... ¿no? Hace casi un año. El 23 de julio. El 23 de julio, hace casi un año que estamos... pasó de una fiscalía pasó a otra, estaba en la fiscalía del doctor Iliane y ahora está en la fiscalía del doctor Vidones, el de delitos complejos, en una fiscalía de delitos complejos está. No me comuniqué con nadie. Yo a partir de... yo voy a hablar esta semana con el abogado a cargo, que es el doctor Domingo de Paola, voy a hablar con él. Yo me comuniqué ayer en forma telefónica, me dijo que fuera a charlar personalmente con la ayudantía de Salto, que fue la que debe haber tomado las declaraciones con respecto a esto y bueno, vamos a empezar a trabajar. Florencia Arieto está a cargo de todo esto, también le dimos participación a ella. Florencia prometió que va a hablar con Vidones ella, va a hablar con Vidones también. Y de ahí tratar de buscar, no creo que sea tan complicado tampoco, que no haya nadie, que no haya... yo le pido a la comunidad de Salto y al pueblo de Salto que si hay alguna prueba o algo que no hayan aportado, que por favor la prueben porque hay toda una familia en vilo con respecto a esto. Me parece que sería importante que la gente colabore, que no tenga miedo con esto, que no tenga miedo. Que no tenga miedo porque la seguridad la hacemos entre todos. La preocupación que tiene este intendente, que tiene este departamento ejecutivo, ahí está también el presidente del Consejo Liberante, estamos todos preocupados para que este caso de alguna vez, de una vez por todas, se esclarezca o por lo menos tengamos la pista necesaria para saber qué es lo que pasó. Nosotros hace que estamos en el gobierno, bueno, del 10 de diciembre y siempre por una cosa o por otra fue tan denodado el ritmo que, bueno, primero cayó, el marido de la señora cayó voluntariamente solo, a ver qué es lo que pasaba. Después cayó una hermana de él voluntariamente. Entonces hoy retomamos la aposta porque lo íbamos a retomar. Yo pensaba hablar con Iliane, había encontrado ya el libro para hablar, pero me remité primero, empecé orgánicamente hablando acá. Tendría que ir a hablar personalmente. Creo que esto no es ético de mi parte llamarlo al ayudante fiscal, pero lo que necesitamos es que nuestro secretario de Seguridad lo pidió, pidió la causa.